Amigos que tal como estáis bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas como bien podéis ver en el título del vídeo vamos a ver las notas del parche Cambios de balance que vendrán a R6 como cambios de mitad de temporada Así que amigos y amigas ya sabéis antes de comenzar el vídeo un like y una suscripción Se agradece muchísimo que es totalmente gratis Y como digo ahora más que nunca se agradece muchísimo más si os suscribís Que como digo es totalmente free porque estamos a la más de esos 50.000 suscriptores Pero bueno como digo ya metido en este caso las notas del parche de mitad de esta temporada Han cambiado bastantes bastantes cositas que es lo que vamos a ver en este vídeo Así que permitidme que lo ponga en español y ahora sí que sí pasamos con el vídeo let's go Vamos con lo interesante en este caso equilibrio del operador cuartada Que en este caso es Alibi amigos y amigas la traducción de Alibi es cuartada en español Bueno impresionante los españoles tenemos unas cosas algunas veces que es de locos Bueno para Alibi tenemos un pequeño buff amigos y amigas que la verdad que está bastante bastante bien Que básicamente se agregó un alcance de 2.0 a la AFC12 Se eliminó el alcance 1.5 en este caso le han puesto la mira 2.0 a la escopeta de Alibi Que si mal no recuerdo en este caso Maestro ya la tenía así que pues ya la tenemos en la escopeta de Alibi Pues esa mira 2.0 y le han quitado la 1.5 para que sean dos escopetas que los dos personajes Tanto en Alibi como Maestro sea exactamente igual Y aquí tenemos una cosa muy interesante porque pone se agregó un alcance de 1.5 a la MX4 Este arma bueno para la gente que no lo sepa yo lo he buscado porque no me acordaba del nombre del modelo Básicamente es el arma principal de Alibi la que conocemos todos Pues le han puesto la mira 1.5 este está genial la verdad que está muy pero que muy guapo este buff Y veremos a ver si ahora se utiliza un poquito más este personaje con esta implementación de esta mira 1.5 en la MX4 Que quieras o no la implementación de una mira 2.0 en la escopeta que por cierto le han hecho un buff que ahora veremos Pues tampoco importa tanto lo que más importa es el arma principal Población a la que se dirige este cambio informal mejor clasificado y profesionales Nada más pasamos con el siguiente cambio en este caso a Frost vamos con ella Pues por lo que estoy viendo por aquí parece ser que a Frost tampoco le han hecho nada del otro mundo En este caso se eliminó el alcance 1.5 en su arma principal A ver me toca los cojones si pero bueno es lo importante lo que más me toca los cojones es que se llame La traducción al español del nombre de Frost escarcha Como se puede llamar escarcha por dios Pero bueno igualmente un pequeño nerfeo al arma principal de Frost no me molesta la 1.5 Bueno pues se la pueden meter ellos por otro sitio la verdad que tampoco me importa mucho que le hagan esto al arma principal de Frost Pero lo que si me importa es en este caso este pequeño bufeo que le han hecho a Tachanka Le han implementado como bien estáis viendo aquí el escudo desplegable por las alarmas del mercadón amigos y amigas Cuatro balitas más que la verdad que no está nada mal que se lo metan ahí un poquito al cargador y a la habilidad en general Y bueno un poquito más aquí destrucción de DP-27 esto básicamente es la ametralladora de Tachanka La han mejorado así que buen bufeo para Tachanka han cambiado pues bueno le han aumentado un poquito el cargador a su habilidad Lanzador Shumika le han aumentado pues bueno le han mejorado por así decirlo la destrucción a su arma principal a la ametralladora que conocemos todos Y le han cambiado el escudo desplegable por las alarmas del mercadón que me parece buen cambio La verdad que para el personaje me parece un cambio bastante bastante acertado Y luego nos vamos a Zofia que en este caso le han hecho un nerfeo bastante bastante polémico por lo que he estado viendo en Twitter y demás Parece ser que no le ha gustado mucho a la gente este cambio que le han hecho Zofia Yo supongo que lo han hecho pues para que esté un poquito más balanceada con AS Pero bueno básicamente lo que le han hecho ha sido que le han aumentado el retroceso de su arma principal La M762 un arma que tiene un retroceso a día de hoy digamos entre comillas nulo Básicamente es nulo y para que esté yo creo un poquito más balanceada pues le han aumentado este retroceso Para que como digo esté más balanceada con la R4C de AS Aumento el retroceso vertical La extensión horizontal será más fuerte hacia la izquierda Y aquí vemos el retroceso de ráfaga larga comenzará en la octava bala La verdad que bastante bastante bien A ver no lo he probado Tengo que decir que no me he metido en los Technical Test Server Que es donde están ahora mismo estos cambios Próximamente los tendremos tanto en consolas como en PC Pero tengo que decir que no he probado cual es el retroceso que le han puesto a la M762 de Zofia Espero que tampoco sea muy exagerado por favor Zofia es un personaje que si le puedes hacer algún que otro nerfio para que esté un poquito más balanceada Con el tema de AS y todo eso para que AS se utilice un poquito más Si que es cierto que a día de hoy Zofia le pasa por encima de una manera de locos Sin pensárselo vaya Así que bueno que le hagan este pequeño nerfio La verdad que no está nada mal para que como digo Estén un poquito más balanceadas Estas dos operadoras por así decirlo Y luego nos vamos con Nook Un cambio la verdad que muchos de vosotros me lleváis diciendo Pablo está ya en el juego Cuando lo van a meter Como digo no se sabe Aquí lo han aclarado en este caso Tras experimentar en el servidor de pruebas Hemos tomado la decisión de poner en espera la reelaboración por así decirlo De Nook Este bufeo que le hacía pues como digo cuando tenía la habilidad activada Inmortal a las trampas de Katkan Inmortal a las trampas de Ela Inmortal a las trampas de Lesion Y así con muchísimas otras cosas Así que como digo lo han querido dejar un poquito más aparcado Esta pequeña reelaboración que tienen con Nook A ver si en un futuro le pueden hacer este cambio Porque la verdad que pienso que Nook a día de hoy solamente se utiliza por la utilidad Por las granadas que tiene Ya que hay poquitos personajes en el juego que tienen granadas Y que mantienen dos granadas en ataque Así que si se utiliza algo Nook Yo diría que es por la utilidad Así que este bufeo Este cambio de habilidad Yo creo que la Bueno le vendió bastante bastante bien Aquí lo dicen no Básicamente quieren que la habilidad de Nook Se utilice un poquito más Y supongo que en un futuro No sé si tal cual Como lo hemos visto Pero en un futuro lo más seguro es que tengamos Un pequeño cambio a Nook Por parte de su habilidad Y luego ya para terminar Tendríamos en este caso Equilibrio de armas Dos armas que han cambiado Que creo que han bufeado Así que como digo Bastante bastante Básicamente estamos hablando De la ACS12 El arma En este caso de los italianos De Alibi y de Maestro Y luego tendríamos la escopeta De Goyo y Kaed Que también ha sido bufeada Nos vamos con la SS12 Daño aumentado a 69,59 Hostia 11 puntos de daño más Ojito cuidado Porque se puede venir Main escopeta con los italianos Madre de Dios Nah pero ahora en serio Yo creo que tienen que tocar mucho este arma Para que realmente se utilice ¿No? Porque sé que es cierto Que Maestro tiene la ametralladora Que no la vas a sacar de ahí Quiero decir La habilidad de Maestro El armamento de Maestro Es el que tiene Y no lo vas a cambiar Por la escopeta Ya te lo digo yo Y luego tenemos a Alibi Con esa MX Que la verdad que explota Es una de las armas Que mejor cadencia tiene del juego Y yo creo que sería algo estúpido Cambiar esa MX O esa ametralladora de Maestro Por esta escopeta A ACS12 Parece que aunque la cambien muchísimo Aunque la bufeen muchísimo Creo que acabaría siendo peor Y luego tendríamos la escopeta Que como digo Decaet y Goyo Daño aumentado A 63 De 57 También le han metido ahí Un bufedito de daño Que como digo Pues igual ¿No? Pienso lo mismo Que con los italianos Básicamente Goyet Tiene su arma principal Lau Que está súper bien Y en este caso Goyo tiene La vector de mira Son armas que Tienes que hacer Mil maravillas Para que no se utilicen O para que realmente Dejen de utilizarse Dejen de usarse Porque son armas muy buenas ¿No? Eso sí Por supuesto Si chetas este arma Y la pones como antes Por supuesto Que la va a utilizar la gente Porque antes Este arma Era un auténtico sniper ¿No? Era una escopeta Era un auténtico sniper Así que sí gente Hasta aquí estaría Pues bueno Espero que os haya gustado Esta pequeña review ¿No? De todos los cambios De temporada De mitad de temporada Que han hecho Y que van a meter A R6 En las próximas semanas Como digo También van a meter La implementación De Favela En Ranked Que esto Es una cosa Que no hemos visto aquí Pero también Está a día de hoy Los técnicos del server Y próximamente Tanto en consolas Como en PC Lo acabemos teniendo Y bueno Ya para finalizar Gente Dejadme abajo En los comentarios Que os ha parecido En este caso Estos cambios Estos bufeos Estos cambios de balance Cambios de armas Cambios de personaje Bufeos Nerfeos Tal Como digo Abajo en los comentarios Estaré leyendo Que la verdad Que siempre cuando hago Este tipo de vídeos Me gusta ver los comentarios Y me gusta sobre todo Saber que opináis Que pensáis En base a todos estos cambios De mitad de temporada Que ha hecho Ubisoft Ya con esto me despido Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Chao Chao